¿A usted le gustan mucho los animales? ¡Oh, los animales! Pero especialmente alguno. ¡Oh, el caracol, el caracol! ¡Dura, dura! La corteza del caracol. Y tiene las helicoides. ¿Sabes lo que son los helicoides? Los helicoides, sí, esos que giran, giran, giran. ¿Verdad? Como las escaleras que suben a las torres de la Sagrada Familia. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Los helicoides! ¿Pero qué más le gusta a usted? ¡Oh, la tortuga! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, la clasca de la tortuga, dura, dura! ¡La clasca de la tortuga! Bueno, ¿y qué más? ¡Tantos, tantos! ¡Eh, tantos, chico! ¡Eh, las conejitas! ¡Y las ocas! ¡Y todas! ¡Y los dragones! ¡Eh, de San Jordi! ¿Has oído hablar? ¡Sí, el drag de San Jordi! Bueno, pues, y entonces... Pero, claro, usted dice que de pequeño usted tenía un reuma y no podía jugar con los demás niños y se hizo amigo de los soniolitos, efectivamente. Bueno, señor Gaudí, ¿y qué más nos puede contar usted? Porque, claro, usted también vivió con una familia de caldereros. ¡Caldereros, sí, señor! Y dicen que gracias a que allí, pues, vio como se hacían muchas cosas tridimensionales, usted adquirió esa visión espacial para producir criaturas extraordinarias. ¡Criaturas extraordinarias! Muy bien, esas criaturas extraordinarias. Señor Gaudí, ¿es usted un genio? ¿Es usted original? Original es el origen y el origen es Dios. Dios es el genio. Nosotros intentamos hacer algo. Bueno, señor Gaudí, y, claro, usted de joven, pues, dicen que fue un soñador, pero que quería cambiar el mundo con la arquitectura. ¡Oh, sí! Edificios increíbles. ¡Humanos! ¿Eh? Sí, edificios humanos, sí. Eso, 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 eso. Y, 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 pero usted era un, un, un soñador. Sí, soñador, pero todavía es un soñador. Yo era, soy y seré soñador. ¡Oh, jóvenes, soñad! ¡Soñad! Tú, han de soñar. No sois gallinas de corral. ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Sois águilas! Tú ya estás, te ayudito, ¿eh? Eras, jóvenes, que escucháis. Sois águilas, que no os engañen. Estudiad, coged los libros, soñad con algo grande. ¡Uscad, uscad, uscad y encontraréis, y encontraréis soluciones nuevas. Nueva. ¿Nuevas? Sí, nuevas. Bueno, nuevas y viejas a la vez, claro. Bueno, nuevas y viejas a la vez como el Evangelio. ¡Oh, eso, eso! Yo pensé en un edificio. ¡Ahora rezar! ¿Para rezar? Sí, con luz filtrada, con, con, eh, colores. Un, eh, lugar de oración. ¿Pero qué es la oración? Oh, rezar, orar, es, es, sufrir y gozar. Es intimidar. Es decirle, Jesús, Jesús, soy yo, Antonio, Antonio Gaudí, el arquitecto de la Sagrada Familia. Y yo quiero hacer tu voluntad, eh, tu voluntad. Yo quiero hacer una cosa grande. Yo quiero ayudar a todos. Pero, señor Gaudí, esto está lleno de, 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 de abuelos y de gente sin techo. ¡Oh! Si tienen gana, yo, eh, les invito a lo que haga falta. Bueno, señor Gaudí, los niños. Esos criaturas, es que no tienen escuela. Yo les haré una escuela. ¡Eh! ¡Oh, qué bien es usted, muy generoso! Yo les haré una escuela. Niños, ni, 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 ni. Bueno, señor Gaudí, ¿y qué torres más altas? Agujas, rompet el cielo. Engrandece, tal creador. A la gran la ciudad. Y la más santa de todas será la de Jesucristo, 172 metros, con unos rayos de luz que iluminarán la ciudad de Barcelona en forma de cruz. ¡Oh, cruz del Señor! ¡Protegernos! Eso, cruz del Señor, protegernos. Bueno, parece ser que usted, eh, pues, empezó a construir, construir y se quedó sin dinerete. ¿Yo? Ah, usted se quedó sin dinerete. ¿Y? Tuvo que ir a pedir. ¿Yo? Sí, usted. Ah, es verdad, sí. Sí, 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 sí. ¡Eh, eh! Pero, ¿qué tendréis algo? ¿Eh? Un dinerillo. Algo, algo que os cueste. Yo tengo por aquí una monedita que me sobra. ¡Oh! Si te sobra, no. Tiene que ser con sacrificio. Este templo es para Dios. Y a Dios hay que darle algo que cueste. ¿Eh? Que cueste. ¿Te enteras? ¡Tacañote! Eres un tacañote. Bueno, yo también doy un poquito. Eres un agarradito. Agarradito. ¡Venga! ¡Hala! ¡Jóvenes! ¡Hala, hala! ¡Suid! ¡Suid! ¡Sois águilas! ¡Sed generosos! ¡Eh! Tenéis que hacer un mundo nuevo. ¡Mejor! ¿Eh? ¿Tú ya? Bueno, yo, yo... ¿Tú ya? Bueno. La cucaracha, la cucaracha... ¡Ya no puede cambiar!